A continuación vamos a hablar de un producto de marca nacional. De marca nacional que es el, en este caso es un bloqueador de firma Musitali, es un bloqueador para cuerdas, construidos totalmente en acero, muy robusto. En lo particular con el instructor acá que me antecede con Mariano, lo que hemos visto trabajar en uno de los cursos que estuvimos dando hace un tiempo en la industria minera, vimos como que esta anticaída de la marca Musitali Nacional, ahora difícil de conseguir, pero bueno, hay otras marcas que lo están fabricando y tienen características similares. Vimos como, si bien está certificado para 120 kilos de pesos, lo vimos trabajar con un recatista sosteniendo una caída de factor 1, pudo sostener sin ningún tipo de inconveniente el peso de dos personas. O sea, el recatista estaba haciendo una maniobra, la maniobra se complicó, suele ocurrir en los entrenamientos, para eso uno entrena y cuando el recatista tenía conectado a la persona que hacía de víctima, un compañero, tocaron el dispositivo de descenso que no tenía antipánico y tuvieron una pequeña caída de factor 1. Obviamente estaban con una cuerda de seguridad, con este dispositivo igual a este, con una anticaída de esta marca, totalmente de acero, y lo cual permitió sostener sin ningún inconveniente la caída de factor 1 de las dos personas. Ahora vamos a ver un pequeño video, a continuación les mostramos un video que va a colocar un ratito y después podemos colocarlo en la cuerda para que vean cómo funciona. Vamos con el siguiente video. Este aparato se usa para medir la energía generada por una caída. Veamos la fuerza generada por un maniquí que pesa 220 libras en una caída de 6 pies. Esta prueba se realiza con una línea de vida de acero. Fíjese en el golpe de la cabeza y en el rebote del maniquí. Las fuerzas superan las 3.000 libras. Ahora con una línea de vida de cuerda. Y una línea de vida de tejido. Ambas con fuerzas mayores a 2.000 libras. En cada caso las fuerzas extremas generadas hicieron que la cabeza del maniquí sufriera un tirón y que rebotara excesivamente. Finalmente la prueba se realiza con una línea de vida con amortiguador de impacto. Fíjese en la desaceleración más suave y controlada. Las fuerzas están por debajo de las 900 libras. Vamos a usar la cuerda para mostrar cómo se coloca el dispositivo de acero. Tenemos la cuerda. Lo abrimos. Gracias. Esto tiene una perilla rosca. Es simple. Es de uso industrial. Como no les dije, pero como todos los anticaídas vienen con un manual de instrucción. Simple. De simple comprensión. Todos los anticaídas tienen un indicativo de una flecha que tiene estampada acá. ¿Sí? Con una flecha que indica hacia arriba. Quiere decir que si algún usuario no supiera colocarlo, tuviera que colocarlo sin ayuda de un inductor, de una persona que está experimentada en el uso de una anticaída, lo tuviera que colocar por primera vez. Solamente con leer un poco el intuitivo, ver la flecha hacia arriba, no habría forma que se equivoquen en colocarlo. Entonces, desarroscamos, lo abrimos, abrazamos la cuerda, volvemos a cerrarlo. Y acá, a ver si lo podemos ver bien. Acá tiene una pequeña leva que lo que hace es apretar ropa. Solo apreté mucho acá. Lo que hace es abrazar para evitar que se abra. No hay que apretar mucho, no hay que darle mucho a la rosca, para evitar que se trabe. Y acá tiene una leva que es la que abraza la cuerda. Cuando la leva está suelta, esto trabaja sin ningún tipo de inconveniente. Hacia arriba o hacia abajo. A diferencia de los que les mostré anteriormente, que son de aluminio, mezcla de aluminio con cicral. Son diferentes tipos de materiales. O sea, los materiales de rescate no están construidos en un solo tipo de material, sino que son mezclas de materiales. La característica de todos los elementos de rescate es que son de gran capacidad de fuerza, de carga. Tienen mucho rango de factores de seguridad. No se va a romper porque sufre una caída. Están hechos para darle al usuario un factor de caída importante. Entonces, una vez que lo colocamos, por ejemplo, lo abrazamos a nuestro mes. Perdón, lo abrazamos a nuestro mes con el mosquetón. Cerramos mosquetón. Y este otro conector, el más grande, es el que iría, el que va a la parte pectoral, como lo dijimos. En este caso, como este es largo, sin ningún inconveniente, podría ir a la villa de la mesa de trabajo, ¿no? O a la mesa de rescate. ¿Sí? Cualquiera de las opciones de las dos opciones de bar, porque tenemos 40 centímetros del absorvedor de energía que tenemos acá, más el largo del mosquetón. Eso nos da una distancia importante. Algo que no les comenté, que ahora se lo voy a mostrar, ahora lo voy a buscar acá en la cámara, es que también posee una leva. Lo que hace esa leva, ahí se puede observar, lo que hace esta leva es dejarlo bloqueado también. Bien, al igual que los otros dos bloqueadores que les mostré al principio, también yo lo puedo dejar en un punto fijo. Ahí vuelvo la leva a su lugar, en la anticaída me queda libre de dirección, libre de movimiento, no de regresión, o de descenso por cuerda. Yo necesito que quede por encima de mi cabeza, lo voy a hacer un poquito más abajo para que se pueda ver en mi cámara, simplemente despliego la leva, y ahí queda, en situación de bloqueo. Así que bueno, también obviamente que al ser de fabricación nacional, y se han construido un acero robusto, de mucha resistencia, si lo vamos a comparar por ejemplo con el ASAP que les mostré, de la firma francesa, de Petzel, es mucho más caro. Este, para el cambio nacional, cumple, cumple con la normativa, 36.05 de norma IRAN, 36.22.1 de normas IRAN, 36.22.2, 36.22.2, que son la forma que se debe probar, se tienen que fabricar los equipamientos anticaídas, para tener una seguridad en la hora de trabajar. Así que, si yo tuviera algún inconveniente con el tema de costo, es que funciona a la perfección, no es que lo estoy vendiendo, no lo vendo, yo no vendo productos, lo que yo les estoy comentando, es que por una cuestión de costo, muchos cortes a veces no pueden tener, el Royal Royal, como les dije al principio, o el auto más caro, vamos a comprar un auto que cumpla con la seguridad, que nos lleve del punto A al punto B, en forma segura, podemos recubrir a este dispositivo anticaída de acero, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Gracias, mañana.